Vámonos a otra cosa, mire, de gira por Guadalajara, Jalisco, la candidata presidencial de Morena, PT y el Verde, Claudia Sheinbaum, aseguró que para recuperar la paz en la entidad son factores clave la coordinación entre las autoridades, la atención social y la erradicación de la impunidad. Dijo que este 2024 llegará la transformación a Jalisco y habrá una estrecha cooperación con la candidata morenista por el gobierno del estado, Claudia Delgadillo, para mejorar la seguridad.